Antes que todo les quería agradecer porque ya superamos los mil suscriptores En este video voy a responder las preguntas que me han hecho y las voy a poner aquí Hice este dibujo porque un suscriptor me lo pidió Si quieren verlo así sin que yo hable en versión rápida el video anterior Aquí en la descripción les voy a dejar el link si lo quieren ir a ver, si no lo han visto todavía Bueno pues comencemos con las preguntas que me dejaron Empecemos, pues ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? ¿Y cuál es tu nombre real? Pues Artist Planet, yo soy de Nicaragua, un país centroamericano Tengo 13 años y mi nombre real es Edgar Siguiente pregunta, dice Juan May Art ¿A los cuantos años empecé a dibujar? ¿Y qué te inspiró a ser youtuber de dibujo? Yo empecé a dibujar a los 11 años, más, cada vez más dibujaba más seguido Pero yo siempre he dibujado desde pequeño ¿Y qué me inspiró a ser youtuber de dibujo? Me inspiraron los otros youtubers grandes que tenían muchos suscriptores Yo los miraba dibujar y como yo estaba empezando a dibujar Quiero dibujar como ellos, enseñarle a la gente como dibujo Mostrarle mi arte para que la vean Y entonces pues así fue creciendo el canal Bueno aquí están dos preguntas igual Entonces voy a responder ¿Por qué te gusta dibujar? Y que si soy tu amigo Me gusta dibujar ¿Por qué? Para mí es un hobby Desde pequeño yo dibujaba Yo empecé a dibujar más en serio Dibujaba más seguido, cada vez más Desde los 11 años ya he dicho eso Entonces yo creo que quería decir Fue eso Y te considero un amigo No sé si considerarte un amigo Pues te considero uno de mis suscriptores más fiel Tú estás en este canal Sin mal no recuerdo Desde que tenía como unos 50 suscriptores Y ya somos más de mil Así que gracias por estar aquí Conmigo todavía en el canal Estas preguntas ya me las han dicho Yo empecé a dibujar a los 11 Mi verdadero nombre es Edgar Y mostraré mi cara cuando lleguemos a 10 mil suscriptores o más ¿Ok? Pregunta Dice Rinarian ¿Cómo conseguiste tanto sub en un año? Pues yo creo que fue con dedicación, esfuerzo y con los suscriptores Claro pues cada vez los suscriptores me pedían que hiciera un dibujo Y yo algunos lo seleccionaba y lo hacía Porque si tú haces lo que te piden Cada vez más ellos te van a apoyar Pueden compartir el video Agarran más vista Y entonces así va uno creciendo Por eso es que hay que considerar lo que te piden los suscriptores Son muchas preguntas pero las voy a contestar por ustedes ¿Por qué tu foto de perfil es un perrito? Porque mi perrita murió hace unas dos o más semanas Y entonces yo puse su foto en honor a ella Le dije como me llamaba ¿Tienes mascota? Pues solo tengo un gallo Que no sé si lo puedo considerar como mascota Porque mi perrita ya murió ¿En qué país vive? Ya lo dije ¿Qué te gusta hacer? Me gusta dibujar Pues claro y ir a jugar Deporte En la calle como fútbol, básquet Le dije como me llamaba ¿Te gustan los gatos? Sí Pero no me gustaría tener uno ¿Haces colaboraciones? Sí ¿Y qué onda con el COVID? Pues ahí usando mascarillas para prevenir ¿Creíste llegar hasta aquí? Sí Pero no tan rápido ¿Usaría la comunidad? Claro que lo usaría para poner encuestas Y haría un video conmigo Tal vez Déjame pensarlo Eso fue todo chicos y chicas Espero que les haya gustado el video y el dibujo Pues aquí los dejo con unas tomas épicas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!